A pesar de que ha habido acercamientos, diálogo, conversaciones entre Rusia y Ucrania, bueno, pues esto no ha parado, la guerra no se ha detenido y sigue afectando los mercados. Manuel Somoza, qué gusto saludarte en este viernes, buen día. Manuel, ¿nos escuchas? Bueno, vamos a ajustar la comunicación con Manuel Somoza, como todos los días, con su análisis en cuanto a los mercados. Pero antes, le damos a conocer información de negocios. Por esto, vamos con Amazon, porque cerró un acuerdo para adquirir el estudio cinematográfico Metro-Goldil-Mayer, después de que los reguladores de la competencia estadounidense y europeo se negaron a bloquear la operación, a pesar de la creciente preocupación por el tamaño del gigante del comercio electrónico. La adquisición por 8.450 millones de dólares, que incluye deuda, bueno, pues hay que decir, es la más grande que realiza Amazon en el ámbito de los medios y la mayor de cualquier tipo, desde la compra de Wall Foods en 2017 por 13.700 millones de dólares. Manuel Somoza, ya recuperamos la comunicación contigo. Muy buenos días, Manuel, gusto en saludarte de nuevo. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, te decía que los ánimos el día de hoy no son tan buenos como en días pasados, en relación a la posibilidad de lograr un cese al fuego, Rusia sigue avanzando con sus tropas adentro de Ucrania y no sabemos esto cuándo va a terminar. En cosas de aspectos económicos, se llevó a cabo la reunión del Banco Central de Japón y al revés de lo que está haciendo la Reserva Federal y el Banco de Inglaterra. En Japón la inflación es muy baja y ese Banco Central decidió mantener los estímulos monetarios. Hoy tenemos las bolsas en Asia, Asia hacia el lado positivo, ligeramente a la baja en Europa y mixtas en Estados Unidos, baja un poquito el Dow Jones, sube el Standard & Poor's y sube el Nasdaq. Vamos a ver cómo termina la jornada del día de hoy. El peso es el que sigue ganando terreno, está cotizando a niveles de 20.45. Ayer lo veíamos cerrar en niveles de 20.50. 20.45 es ciertamente por debajo de lo que empezó el primero de enero la cotización del peso contra el dólar. O sea que se ha comportado nuestra moneda bastante bien a pesar de la volatilidad en todos los mercados. Yo creo que esto es lo más importante que tengo que comentarte, Tania. Correcto, pues así estamos finalizando esta semana, pero de cualquier forma vas a profundizar en estos temas el próximo domingo en tu programa Mercados en Perspectiva. Como siempre, Manuel, muchas gracias y bonito fin de semana. Gracias a ti también y muy buen fin. Gracias, igualmente. A ti y a tu auditorio, gracias. Buenos días. Gracias.